Hola, yo soy Alejandra Reyes Aguilera. La pregunta que me formularon es la siguiente. Si te invitaran como presentadora a los premios Emmy, ¿qué atuento llevarías y a quién te gustaría entregarle un premio en qué categoría? El atuento que yo llevaría sería este vestido negro, porque me parece que el negro es un color clásico con mucho glamour y es el apropiado para este tipo de eventos. Me gustaría entregarle un premio a Anthony Hopkins en la categoría como mejor actor, porque es un actor con una gran trayectoria y además aún está vigente y pues es uno de los mejores actores de Hollywood. Muchas gracias, chao.